Seguimos en el escenario, gracias a todos por no haberse marchado en este ratito donde hemos estado en tiempo de publicidad, hacer periodismo es siempre un lujo, sobre todo para los que llevamos la vocación dentro, entrevistar también, entrevistar a gente y alicantinos como Josep Vicent, lo es por partida doble, la verdad es que entrevistar al maestro y escucharle hablar con esa intensidad y hablar de las cosas de Alicante es una auténtica inyección de ilusión, siempre viene bien. Lo dicho Miquel Hernández, un auténtico placer tener este tipo de convidados, usted habla también desde la amistad pero sobre todo desde el conocimiento de lo que ha sido la trayectoria, también el crecimiento del hada y de la orquesta con la presencia de Josep Vicent. Es que parece pensar que es una reivindicación histórica, si estuviera aquí nuestro compañero habitual de Estertulia, Juan Navarro estaría seguramente diciendo que eso se pedía ya desde décadas atrás. Conseguir esto, como bien ha dicho Josep Vicent, es una cosa que esperemos que sirva para que crezca. Pero a mí me gusta reivindicar, siempre que hablamos de la cultura, que hablemos del dinero y que se tenga en cuenta que mantener estas cosas cuesta dinero, es una decisión política que tiene que tomar un gobierno del color que sea en cada momento y que para ello hay que tener en cuenta que se debe de regar. Pues en esta segunda parte de nuestro escenario vamos a repasar algunos puntos que van a ser noticias culturales. Estamos en Fitur, en toda la programación de la cantidad de televisión, nuestros informativos, en la esplanada también, hemos podido ver a nuestros compañeros, pues acercarles a toda la información de Fitur. Nosotros vamos a pegar por tiempo una pequeña pincelada, una mirada a algunos de los hechos que culturalmente pueden ser relevantes. Pero al resto de la mesa, tanto a Thais como a Adrián, os pido un pequeño titular o al menos lo que pensáis que puede ser el 24 a nivel cultural o qué le pediríais al 24, Adrián. Yo le pediría que esta gran frase que ha dicho Josep Bissén, que es dentro de 10 años, dentro de una generación más, veremos que los jóvenes alicantinos nacen para entrar dentro de Hada Sinfónica, nacen con esa preparación. Pido que se adelanta 2024, la ciudad y la provincia apueste por su nueva generación, que apueste por el talento local y por la cultura que tenemos aquí, que sabemos hacer también, y que están las calles y las calles de museos con propuestas propias. Que no tengamos que salir fuera, sino también que tengamos que nutrir con lo propio de que nace en esta tierra. Thais. Un poco en esa línea de nutrición, yo espero bastante inquietud, no en el sentido negativo, sino en el sentido de movimiento en 2024, porque al final Alicante es tierra de música, ya lo adelantaba también, lo dibujaba Josep Bissén, tierra de conciertos, va a venir también el Circo del Sol, somos tierra de museos, somos tierra de exposiciones, tierra cultural básicamente, así que espero y deseo que haya bastante movimiento y así parece que sea. Pues vamos a hablar de conciertos, precisamente, porque una de las apuestas claras de la ciudad de Alicante, presentada por el alcalde Luis Barcala en Fitur, ha sido precisamente este nuevo festival, el Festival Starlight, una de las empresas más importantes de creación de este tipo de músicas, de festivales, se va a instalar en Alicante y además va a poder ofrecer un amplio repertorio que iremos conociendo con el escenario de la Plaza de Toros de Alicante. Ha sido una de las grandes noticias de estos días a nivel también cultural, Miquel, que se han ofrecido en Fitur. Bueno, es que gestione el Festival Starlight, la Plaza de Toros, que colabore en la gestión y que traiga grandes nombres, es una de esos tipos de acciones que le gustan a estos gobiernos que estamos viendo, el poder traer una gran marca que apoye, que traiga a su vez grandes artistas. En Marbella ya hemos visto que ha funcionado, se ha invertido mucho también en lo que es la promoción televisiva y demás, eso después se ha replicado también de la misma manera en Madrid, con lo cual esperamos que el crecimiento vía Alicante tenga el mismo tratamiento y que así tenga también grandes nombres, como hemos podido ver la temporada pasada, que pasarán con el ciclo Goldest. Algunos conciertos también continuarán, hay muchos de los conciertos y festivales que estáis consolidados en Alicante, el Spring Festival, el Negrita Music Festival, el Rock'n'Rolla, en el Área 12, realmente Alicante sí que está apostando por este tipo de festivales y bueno, también se ha anunciado en Fitur la continuidad y la consolidación de los más importantes. Exacto, es que tiene lógica que traigan al Starlight aquí, porque al final no es algo apartado, es algo que es una línea que se lleva siguiendo. Tú has comentado algunos, Rock'n'Rolla, Spring Festival, incluso si te sales de lo que es la ciudad de Alicante, mira Benidorm, el Reggaeton Beach apuesta un año más por Benidorm, el Low. Creo que también va a venir otra vez el Bombastic, porque la segunda edición se hizo en Alicante, porque el Complejo Deportivo en Benidorm, que es donde se hizo la primera, estaba en obras, pero creo que su intención era devolverlo allí. Así que al final también, mira, si tiramos un poco de la proximidad, me saldrá el nombre. ¿El Starlight? No. ¿El Low? No. ¿El Spring Festival? No. ¿El Benidorm? Bueno, ahí nos pilla Miquel en el tema de festivales. ¿De qué género es? El Benidorm Fest. Gracias. De nada. Gracias. Qué buena semana que viene, vamos a estar a tope con él. Por eso, por eso, que es como, ha seguido el curso natural, que traigan aquí otro de los grandes festivales. Adrián. Claro, de hecho ya el año pasado, en verano del año pasado, pudimos disfrutar también un poco de los atardeceres larios, ese ciclo que hay en Málaga también está petando durante las tardes. Es decir, en este caso en formatos reducidos, así más exclusivos. Al final también la palabra exclusividad que va ligada a la marca de Starlight es uno de los grandes reclamos ya a nivel nacional. Entonces situar a Alicante también, aún más, darle más potencia al eje cultural musical que tenemos en la ciudad con este nuevo convenio, con la firma para emplear la Plaza de Toros como nueva serie de Starlight, también es un paso más dentro de la trayectoria. Aunque yo aquí me voy a mojar un poco y sí que hubiera hecho como pasó ahí en Marbella, utilizar la cantera, porque al final es un espacio que también puede estar muy bien para este tipo de conciertos y darle un valor añadido todavía más superior a otro espacio que tenemos aquí en Alicante. Más propuestas importantes, más hitos que hemos conocido y estamos repasando el escenario en Fitur. Este viene por parte del Marque que ha presentado hoy, el que será el gran hito después de que el próximo domingo acabe y finaliza, por cierto, con dos días de entrada gratuita, sábado y domingo. Quienes no hayan podido ir, deberían ir. Entrada gratuita a ver esa exposición de los guerreros del Sian que se despide de Alicante el próximo domingo. Y lo que estamos viendo y se ha presentado hoy ha sido el que va a ser el nuevo hito, la exposición Dinastías, los primeros reinos de la Europa prehistórica. Se inaugurará en marzo, se ha presentado hoy, ahí estamos viendo las imágenes en Fitur. Es el nuevo hito del mar que después del auténtico éxito de la exposición que hemos tenido, esta es la apuesta de este año, del 2024, traerá por primera vez a España al mar el mapa astronómico más antiguo de Europa. Tenemos que confiar, Miquel, seguro que va a ser así, que va a ser otro éxito después del éxito superlativo que ha sido la exposición de los guerreros del Sian. Hombre, va a ser un éxito seguro. Lo que también hay que tener en cuenta es que estamos, o sea, el caso de los guerreros del Sian marca realmente un antes y después porque realmente conseguir que vinieran los guerreros del Sian a Alicante va a ser algo histórico para nuestra ciudad. Por tanto, creo que no vamos a poder medir con el mismo baremo lo que va a ser dinastías. Pero sí que es muy interesante porque realmente va a destacarnos y nos va a poner a conocer la edad del bronce, que es una de las cosas cuando hablas con los expertos del mar que dicen siempre nos gusta tocar diferentes lugares, diferentes épocas para que así se vayan conociendo diferentes momentos de la historia en su labor pedagógica que tanto inciden. Con lo cual espero, como siempre ha pasado con las exposiciones del mar, que sigue siendo un gran éxito. Así lo esperamos, Adrián. Claro, efectivamente, porque al final también volvemos a tocar una exposición bastante diferente a las últimas que hemos tenido en del mar, desde los etruscos, también los gladiadores, ahora los guerreros del Sian. Ahora nos vamos también a otra Europa más norteña y también más expandida a lo largo de su parte central, desde Portugal hasta Alemania. Y no sé si también toca algo de Balcanes. Pero vamos, que al final también es otra de las grandes gestiones que ha hecho la Diputación con 18 museos y en la que además expondrá nuevas piezas propias de aquí, del Museo de Alicante, que sacará la luz por primera vez para que alicantinos y visitantes puedan volver a verla. Al final, este museo es, como dijo Toni Pérez, del siglo XXI y es capaz de hacer captar la atención de la gente y que vayas a cosa hecha a visitar lo que sea el reclamo. Entonces es una cosa bastante a destacar, sobre todo con el anuncio que han hecho hoy del mapa astronómico. Exacto. Yo, al hilo de lo que decía Adrián, le auguro bastante éxito porque tiene interés en su conjunto, pero también tiene interés en particular con el mapa astronómico más antiguo de Europa o con ciertas piezas que, si quizás desconocías la exposición en su totalidad o otras ciertas piezas, sí que puedes ir porque conozcas cierta pieza y acabes descubriendo el resto de la exposición. Aprovechando que tengo a periodistas especialistados en cultura, hablamos de cine un poco también y ya estamos hablando del 24, repasando lo que pueden ser los grandes hitos, dónde va a estar el foco en la actualidad cultural y en las noticias culturales alicantinas. Sin ninguna duda, creo que la Ciudad de la Luz, con la nueva empresa que va a gestionar todos los rodajes y va a explotar Ciudad de la Luz. La vamos a tener en titulares, Miquel, seguro, en vuestros diarios por el inicio de nuevos rodajes, por esa explotación y porque va a acelerar sin ninguna duda en el 24. ¿Qué puede suponer la nueva eclosión de Ciudad de la Luz para Alicante? Bueno, tenemos muchísima ilusión y ahí las expectativas sí que están muy altas porque después de que cerrara por orden europea los estudios parecía que todo eso iba a desaparecer y que íbamos a perder la oportunidad. Por suerte se vio que las film office, las oficinas que se encargan desde las diferentes localidades e instituciones, la promoción, vieron que se podía aprovechar ese tiempo y se podían atraer valores. Estábamos comentando una cosa increíble dentro de lo que supone lo que es la industria internacional y es que una película de Marvel participe en Ciudad de la Luz. Venom 3 va a participar aquí dentro de la línea de Sony que llevan del universo de Spiderman y demás. Y lo que estoy esperando por ver es que curiosamente, a pesar de que viene una gran peli que es un gran éxito ya para este nuevo gestor internacional que se encarga de llevar Ciudad de la Luz, es que no va a haber en principio encuentros con la prensa, no va a haber en principio una promoción para eso porque de momento quieren pasar discretamente. Por eso espero que eso cambie y que las siguientes promociones se hagan como corresponde destacando esto y aprovechando el escaparate que supone pasar por aquí. Y que también Alicante tenga ese rédito a nivel de visualización. ¿Vuestra opinión? Es que Ciudad de la Luz te da que puedas acoger rodajes internacionales como es Venom 3, que puedas acoger ciertas escenas de interior como la que se acaba de publicitar que es La Ley del Mar con Luis Tosar, que lo tuvimos por Puerta de Alicante presentando también. Y también Venom 3 va a coincidir con el rodaje de Amenábar, El Cautivo. O sea, te da tanto para contar historias de aquí, como para contar historias nacionales, como para contar historias internacionales. A mí lo que sí que me gustaría destacar es sobre todo la opinión de los alicantinos dedicados al cine. Por ejemplo, hace un par de semanas sacamos en todo Alicante un reportaje con Alejandro Navas, que ha participado en el diseño de vestuario de la Sociedad de la Nieve, con Bayona. Entonces, claro, una de las cosas que me contaba era ojalá poder trabajar en Ciudad de la Luz, trabajar en mi tierra, ver a mi familia, porque al final la gente tiene que salir fuera. Y con esa oportunidad de estar aquí en Alicante es una opción para que los jóvenes vuelvan a casa, para que el talento alicantino se quede en su ciudad y lo demuestre. Esto mismo también lo comentó el actor alicantino, Alex Peral, que vino a presentar el pasado viernes la película Palacio Estilistas. Y decía lo mismo, es que quiero trabajar en Alicante, quiero que se hagan más producciones en mi tierra y que nos contraten. Ya no por ser alicantinos, sino por el talento que tienen. Pero ya que tenemos esta ciudad, tenemos esta ciudad de la luz y una nueva empresa gestora dentro de una nueva etapa de estas instalaciones, vamos a por todas con ello. Vamos a hacer cine como de verdad sabemos hacer en Alicante. Al final, como comentaba Josep Vicente, en la primera parte de nuestro escenario, igual que Lada es un foco de creación, de atracción, de talento y de cantera, al final también la posibilidad de tener unos estudios en este sentido te posibilita también que la gente de Alicante, los creadores de audiovisuales de Alicante, que son muchos y desde hace muchos años vuelvan a recuperar ese espacio perdido. Claro, es que una de las claves y durante estos diferentes mandatos y teniendo en cuenta que pasamos una crisis muy dura con la del 7 que se alargó hasta el 12-13, es que en el mundo de la cultura es muy habitual que uno tenga que salir porque para eso es maravilloso que Penalope Cruz, por ejemplo, haya sido candidata en diferentes premios en Estados Unidos por Ferrari, pero también es maravilloso que pueda venir aquí y producir sus películas y hacer cosas en esta escuela. Una de las cosas que se espera de Ciudad de la Luz también es que precisamente que venga la gente de fuera, pero también que se fomente esa parte de la escuela que durante el año pasado ya empezó a cursos de formación cortos para que cuando vengan estas grandes producciones puedan contar con talento no solo delante de la pantalla sino detrás de la pantalla para trabajar como nombraba Adrián. Y que Ciudad de la Luz también va a ser como ese enclave que gire todo a su alrededor, pero que Alicante y la provincia también tienen esos enclaves naturales donde rodar, que siguen potenciándose porque aunque haya estado cerrada Ciudad de la Luz durante tanto tiempo, se han seguido viniendo aquí a grabar, quizá no en tantas magnitudes, quizá no tendríamos Venom 3 aquí, pero lo que está claro es que Alicante ya acogía también rodajes y Alicante y Alicante provincia, lo que pasa es que ahora tenemos esa Ciudad de la Luz que va a ser como el pivote central. Bueno, de hecho recordemos que la oficina de Benidormo fue una de las más activas y las que más trabajó porque el ahora presidente de la Diputación, Toni Pérez y alcalde también de la localidad, se creía mucho y fomentó esa línea. Otro, me vuelvo para Fitur, otra de las presentaciones del Ayuntamiento de Alicante a lo largo de los días de hoy, de estos días de Fitur, esta ha sido hoy, es la presentación de las nuevas actividades del Castillo de Santa Bárbara y yo a mis contartulios le pregunto qué es lo que esperan también de ese desarrollo. Son 800, un récord de visitantes, 800.000 visitantes que han estado en el Castillo de Santa Bárbara, se han vuelto a presentar la programación con la misma empresa Satur que gestiona y promueve las actividades del Castillo de Santa Bárbara. Hablamos de más visitas nocturnas, bueno, de hecho de que haya visitas nocturnas también al Castillo de Santa Bárbara, de abrir una zona infantil, entre otras nuevas acciones para esa explotación del Castillo de Santa Bárbara como eje cultural, turístico de la ciudad de Alicante, con esa sensación siempre que tenemos ahí una joya por realmente rentabilizar. Bueno, es que estaba recordando el otro día que vi a través de YouTube, que recordemos que es una de las cosas maravillosas de vuestros programas, que también se puede ver a través de YouTube, estaba viendo la entrevista con Ana Poquet, en la que ya se destacaba esto y a mí me gusta recordar que cuando dependía de la Concejalía de Cultura el Castillo ya era uno de los más visitados con más de 400.000, cerca de medio millón, según los años, visitantes. Ahora el impacto que tiene justamente esa gestión que hace Satur, gracias a través de su compañía, porque para eso Jorge, el responsable de Satur, siempre ha sido muy listo a la hora de manejar, ha sabido captar qué es lo que puede interesar y cómo llegar a un más público que está funcionando. Si todo va bien y como decía Nuria Montes, la consellera del área, en este Fitur, este 2024 se espera que sea mejor aún que el 2023, los números están difíciles pero puede superar los 800.000. Claro, al final también el Castillo, una de las cosas que se ha dicho hoy en Fitur es también una colaboración entre instituciones, entre ayuntamiento y diputación, gracias a una nueva exposición dentro del castillo también del mar. Eso al final también es potenciar un poco las visitas, tanto para el visitante, como para cruceristas, como para la gente que vive en Alicante. A mí, por ejemplo, yo recuerdo siendo pequeño hace años que era como vamos al castillo, vale, subías, pegabas la vuelta, subías al macho, bajabas y ya está. Ahora no, ahora tienes una oferta para pasar el día. Desde una feria por la mañana, espectáculos a X horas, visitas totalizadas, ahora más exposiciones como las que ya se hicieron también el año pasado y ya no solo del castillo como sí, sino también de las fiestas de la ciudad y demás enclaves, al final es muy importante también poner en valor todo el potencial que tiene la joya histórica de Alicante. Al final es uno de los nuevos castillos que está en plena ciudad, mirando al mar y sobre todo que nos define a lo largo de la historia, como viene marcando todo su recorrido. Y que abarca también el castillo ese público family friendly, porque al final la cultura también se abre, ¿no? Se abre a los más pequeños que al final están disfrutando también de un entorno natural, de cultura en un entorno natural, que eso también no nos podemos olvidar del resto de públicos. Y nuestros teatros, encarrilada la rehabilitación del teatro principal con 1,5 millones desbloqueados para su ejecución, a la espera también de la elección de un nuevo director. Bueno, teatro principal también, otro de los ejes culturales indiscutibles de la ciudad de Alicante. Siempre se ha dicho además que el teatro de Alicante es como una muestra donde vienen todas las obras a probarse, ¿no? A probarse un poco por el público, por el tamaño del teatro. Y por el tamaño de la ciudad, que es una de las cosas que también te permite ver las cosas. Dolores Padilla, que ha estado ejerciendo durante todo este mandato anterior de subdirectora, trayendo y cuidando muy bien la programación. Hace poco estaba en el montaje que protagonizaba Lolita, y Lolita recordaba, y siempre está bien que venga alguien de fuera y que le diga esas cosas. Agradecía especialmente a Dolores Padilla el trabajo hecho y lo que se podía hacer aquí. He de decir que es uno de los temas que ha sido peleagudo. Se lo había puesto ahí mucho por su parte. Pero no se le ha reconocido de vuelta con el cargo de directora. Porque durante estos años no se resolvían las diferentes partes. Generalitat, que es propietario en un tercio, Ayuntamiento, que es propietario en otro tercio, y el Banco Sabadell no se ponían de acuerdo para gestionar el procedimiento para que eso se eligiera la persona que se encargara de ello. Que se hayan puesto de acuerdo para que por lo menos se desbloquee un dinero que estaba parado, si no me equivoco, cuatro años ahí, ya me parece una gran noticia porque realmente el teatro principal se lo merece. Espero que a partir de ahí se pongan también de acuerdo para que la gestión pueda tener unos mimbres más sólidos. Miquel, te leemos todos los días en el diario El Español de Alicante. No tardes tanto en volver al escenario. Déjate ver un poco más. En Ganes siempre estaré más. Gracias, Miquel Hernández. Gracias. Gracias a una noche más por estar con nosotros. Gracias a Adrián Mazón, compañero de todo Alicante. Te esperamos en más escenarios. Cuando queráis me pilláis aquí al lado. Es bajar la calle y estamos aquí. Y a Thaisa Peñalver, habitual comentarista de nuestro escenario, tertuliana de nuestro escenario. Gracias por acompañarnos esta noche. A vosotros siempre por invitarme. Te leemos en Alicante Plaza. Y sobre todo a todos ustedes, gracias por acompañarnos otra noche más en nuestro escenario. Hoy ha sido un auténtico placer hacer este repaso. Un poco algunos de los hitos importantes de la que va a ser nuestra cultura a lo largo del 2024, pero en especial de haber podido poner el foco en el Hada y en su orquesta con la presencia del maestro Giuseppe Vicente, así en el escenario. Yo les emplazo para dentro de siete días. Amenazamos con una tertulia bastante política para arrancar el mes de febrero. Gracias a todos por apostar por esta casa, por informarse desde Alacantí Televisión, por entretenerse también con nuestras opiniones. Descansen, es tarde. Hasta el próximo jueves. ¡Suscríbete al canal!